Visión 7 y una mirada al futuro de la soberanía energética. Bueno, acá estamos parados sobre un reservorio que se llama Vaca Morta, que está a 3.000 metros de profundidad. Es el reservorio de shale más importante de Argentina. A dos años de la recuperación de YPF. Este petróleo fue el primer petróleo argentino, descubierto el 13 de diciembre de 1907 en Comodoro, Rivadavia. Con los nuevos descubrimientos en hidrocarburos no convencionales. Imágenes exclusivas. El funcionamiento de esta unidad va a tener un impacto directo en la reducción de importaciones de combustible. El desarrollo, la inversión, el esfuerzo de técnicos y profesionales. Esta unidad de coque que va a entrar en funcionamiento sobre finales del año 2016. Con enviados especiales de Visión 7, sobrevolando y recorriendo Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. YPF, camino a la soberanía energética. Este sábado a las 20 y 30 por la TV Pública.